bienvenidos a eeuu señores aquí pueden darse cuenta que estoy en este sonamiento donde hay cantidad de vehículos entre los más viejos a los más nuevos pueden darse cuenta que todo este sonamiento está cubierto de carro eso es lo que llama a la gente el sueño americano un carro nuevo señores sí esa es la meta que todo mundo quiere tener aquí en eeuu cuando llega el carro del año o el carro relativamente nuevo por eso que muchas personas dicen el sueño americano pero está seguro que ese es el sueño americano yo te voy a responder esa y otras preguntas más en este vídeo te vas a encontrar con muchas personas que te dicen que un carro nuevo lo mejor que un carro viejo no te va a resolver los problemas que se puede dañar que mira que eso no sirve que lo mejor un carro nuevo para que te quites el problema pero lo que no saben es que van a llorar porque obviamente aquí te inflan los precios aquí un dealer mis amigos son cuatro o cinco o seis veces más de lo que cuesta un carro en la calle que el carro en la calle te puede salir mal o sí pero cuál es el problema nos ponemos a ver vídeos en youtube nos podemos estudiar nos podemos estudiar lo básico de la mecánica y podemos hacer las cosas uno mismo poco a poco hasta que uno vaya agarrando aire se vaya recuperando económicamente y vaya como que dice despegando la aguja consejos sabios acuérdate que cada quien te va a decir una opinión depende de su punto de vista pero tú no sabes si ese punto de vista de esa persona están full de deudas tú no lo sabes y quizás él no te quiere no te quiere ver mejor que él llegaste a eeuu y lo primero que hiciste fue comprar un carro por dealer sacaste el carro más bonito que te gustó 10 mil 12 mil dólares y terminaste pagando cuatro veces su valor y dijiste nada pago cuota de 300 400 dólares pero aquí me da para pagar lo que estoy en eeuu y un sueldo son de 3 mil a 4 mil dólares luego tuviste que pagar el seguro del carro y dijiste todavía me queda plata porque como les dije el sueldo son entre 3 mil a 4 mil dólares y puedo costear esos gastos luego buscarte es un apartamento y dijiste puedo pagarme uno relativamente caro pero bello y hermoso una buena zona porque estamos en eeuu y el sueldo me da para eso luego conseguiste una tarjeta de crédito y dijiste yo me merezco la vida que tengo yo me merezco porque estoy en eeuu y tengo que aprovechar pasa el año y seguimos trabajando fuerte porque obviamente cuando todo el mundo comienza en cualquier parte del mundo es relativamente fuerte pues tenemos que adaptarnos pagar servicios pagar todo lo que conlleva un lugar nuevo la diferencia es que en eeuu las cosas se dan más rápido como le dije obtienes todo de una sola vez prácticamente ya ha pasado el año dijiste yo quiero darme un respiro necesito unas vacaciones porque he trabajado tanto voy a agarrar mi tarjeta de crédito que ya me la subieron como a tres mil cinco mil dólares y voy a gastar ese dinero en ir a cualquier parte cualquier parque de atracciones a cualquier lugar que a mí me guste porque me lo merezco y la consume es toda porque obviamente un gasto un viajecito de eso implica plata avión o bien sea por carretera implica dinero el hospedaje la comida lo que vas a consumir a todo lo que vas a consumir y no le prestas atención porque relativamente te están descontando casi 100 dólares mensuales y tú dices nada son sólo 100 dólares yo puedo pagar eso en lo que no sé en el tiempo que me da el banco luego agarras y tienes la tarjeta full porque ya la utilizaste en el viajecito que tú te merecía para Disneylandia para donde sea y solicita que aquí eso es lo más fácil del mundo otra tarjeta de crédito a cualquier compañía de hecho a mí me llega aquí casi todos los días menos tres cuatro tarjetas con crédito y te mandan la tarjeta de crédito y tú dices bueno la tengo ahí por si acaso pero la semana se te daña el carro y como mucha gente no está acostumbrada a guardar dinero a ahorrar porque dicen no vale que el sueldo es relativamente alto yo gasto y el mes que viene o la quincena que viene ya vuelvo a cobrar entonces como no tiene mucho ahorrado se le daña el carro y utiliza la nueva tarjeta de crédito para pagar la reparación y ahí se vuelve endeudar y él dirá no son 100 dólares más que me descuentan mensual pero entonces se va sumando va sumando la tarjeta de crédito que tiene una deuda de 34 años va sumando la nueva va sumando el dealer va sumando el seguro va sumando los gastos comunes y después de último dicen oye cuando llega un punto en la existencia de uno dice oye pero qué pasa porque no me queda dinero será que fue una mala elección venir a eeuu ya entiendo por qué la gente dice que el sueño americano no existe pero en realidad no es que el sueño americano no existe yo te voy a decir algo desde el punto de vista de una persona que le gustan los negocios de una persona que también está aprendiendo porque no la sabemos todas pienso que cada país tiene sus bondades cualquier país aquí sinceramente veo que se puede dar más rápido las cosas obviamente por el ingreso o sea no es igual que tú hagas un trabajo en perú y te paguen 300 dólares a que lo hagas aquí que te paguen dos mil tres mil dólares puede pasar no es igual entonces qué pasa puedes tener las cosas de una sola vez pero si lo vemos desde el punto de un emprendedor cualquier país sirve cualquier país sirve pero también están las decisiones que tú tomes en donde te encuentres cómo va a ser tu vida y esas malas decisiones que nos llevan a endeudarnos son las que nos hacen pensar que el país no sirve que eeuu no sirve que perú no sirve que colombia no sirve que ningún país sirve pero por qué es porque tomamos malas decisiones económicas que después a nosotros nos afectan ya nuestro entorno es por ello que nosotros debemos de juntarnos con personas que sepan o con personas que nos asesoren de una manera correcta pero si cometemos el error de caer en estas cosas podemos enmendarla podemos superarlas y no volver a tropezar con la misma piedra obviamente todo aquí en eeuu es mucho más caro que en latino américa un apartamento de algunos servicios es mucho muy alto pero se pueden sobrellevar si fuera así eeuu no fuera una potencia económica si fuera así aquí no hubiera personas de éxito artistas empresarios de hecho aquí en la economía se maneja en base a todo ese poco de empresarios que existen y que lideran el mercado pues si fuera así todos los países del mundo no dependieran prácticamente de lo que aquí se produce entonces cuando nosotros vemos que dicen personas por ahí que el país no sirve que eeuu no es el sueño americano que no existe es que nosotros no estamos preparados financieramente para afrontar las cosas como son mi hermano ahorita los tiempos han cambiado ahorita hay demasiadas cosas que nos consumen si nos damos cuenta hay muchas cosas atractivas que nos gustaría tener pero si nos damos cuenta eso tan rápido no puede afectar señores la mejor manera digo yo es conseguirlas progresivamente y si yo les hago este vídeo es porque yo sé que siguen viniendo personas para acá y me gusta que como te explico me gusta ver bien a mi prójimo si crecen es porque lo han hecho inteligentemente han ahorrado en invertido han hecho cosas que lo han sacado de su zona y lo han impulsado pero la única forma de hacer inteligentemente señores ahorrando y no excediéndose de los gastos no le hagan caso a aquellas personas que los mal asesoran aquí en eeuu por favor mira ve aquí en eeuu usted no se imagina la cantidad de personas que yo veo vamos a decirlo así gringo cuando yo paso por las zonas residenciales veo a los propios gringos reparando su carro en el estacionamiento de su casa los veo ahí agachadito reparando el carrito en cualquier cosa casi siempre los veo que quiero decir con esto que te vas a encontrar aquí personas en eeuu que te dice hay más porque los reparos no te va a quedar igual llevar un taller mecánico si puede ser hay cosas que uno no puede hacer que llevar un taller mecánico pero si no se puede ahorrar un dinero es mucho mejor pues y hay cosas que se pueden aprender a la final un mecánico que es un ser humano que ha aprendido un oficio nosotros también podemos aprender ciertas cosas básicas que nos ayuden a ahorrar un dinero mientras estamos en el proceso aquí la trampa en eeuu es ahorrar y gastar menos comprarse un carro barato para comenzar de repente tú tienes unas habilidades increíbles de repente te vuelves un gran artista aquí un gran empresario de repente no sirve para eso pero no importa pero lograste tener una vida cómoda sin deudas lograste tener una vida feliz que no estás a fin de mes apretado y diciendo lo lamento o sea que hice con mi vida así es amigos así es cuando yo hago estos vídeos es porque me gusta ver bien al prójimo no soy egoísta no soy una persona que como te explico no me gusta callarme las cosas porque en realidad si veo algo malo lo digo si veo algo malo lo digo y bueno somos seres humanos ojalá que alguien en mis tiempos de antes me hubiera asesorado de esta manera pero muy poca gente lo hace